¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Si este lo que quiere es montar su empresa, Andreita. Uy, pero entonces con mayor razón debes sacar la matrícula, ya que ella acreditará tu historia profesional y desde el principio te garantizará mejores oportunidades. Sí, puede que al principio necesite conseguir trabajo. Aún más, Pedro. En cualquier etapa y en cualquier rol de nuestra vida como ingenieros, la matrícula profesional es el documento que legitima nuestras acciones. ¡Ja! ¿Te imaginas todo este talento de muchacho andando por ahí sin matrícula? Ay, no, Andréita. Este es siempre la pila del curso, ¿no? ¡Qué cosita! Pero le tengo una noticia. Este no salió aún más listo. ¿No ve que es mi sobrino? Sí, tío. Ya tengo la matrícula. Eso fue de una. ¿Quieren trabajar conmigo? Para sacar la matrícula profesional de Ingeniería Química, por favor diríjase a CPIQ. ¡Transformamos! La matrícula profesional de Ingeniería Química de Colombia Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Vivimos en un delicado equilibrio entre procesos y transformaciones. Este es nuestro hábitat. Y muchas de las decisiones que lo sustentan provienen de nosotros, los ingenieros químicos. Con nuestras decisiones podemos facilitar la vida a millones de seres humanos, pero también debemos garantizar que ese delicado equilibrio se mantenga para todos. Es por eso que en nuestra formación, además del conocimiento, se forja la responsabilidad. Más allá de lo correcto, moral y legalmente, nuestra matrícula profesional le garantiza a la sociedad que siempre obraremos a conciencia y con conocimiento de las implicaciones en cada proceso y transformación en los que tengamos participación. Los ingenieros químicos, además, tenemos un código de ética y una normatividad que nos rige y que junto a las demás ingenierías nos hace una profesión confiable y respetada en el ámbito mundial. De lo molecular a lo astronómico, en un constante perfeccionamiento de nuestras prácticas, los ingenieros químicos transformamos la sociedad. CPIQ transformamos. Hola, ¿sabe usted qué es el CPIQ? Venga, le cuento. El CPIQ es el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y es la entidad del Estado, o sea, suya y mía, que expide la matrícula profesional a los ingenieros químicos en Colombia e incluso a los extranjeros. Y vigila para usted y para mí que lo hagan todo muy bien cumpliendo nuestro código de ética. Vela por el cumplimiento del código de ética profesional para garantizarnos a usted y a mí que haya cada vez mejores ingenieros químicos de aquí y de aquí. Colabora con las universidades para que todo el tiempo se formen esos ingenieros químicos que la sociedad necesita. Estimula todo el tiempo a esos ingenieros químicos que sacan la cara por el avance del conocimiento y que son para nuestro gremio un orgullo como profesionales y como personas. Y por último, el CPIQ le cuenta al gobierno cuáles son los problemas que pueden causarnos aquellos colegas que lamentablemente no conocen o no siguen nuestro código de ética. Si usted, mi querido amigo o amiga, quiere contarnos sobre algún caso que debamos conocer o si quiere saber más sobre la normatividad y las funciones de nuestro consejo, por favor, no duden en ingresar a estos, sus dominios, que en ellos con mucho gusto le atenderemos. CPIQ. Transformamos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniela. Yo soy la comunicadora social del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Les doy la bienvenida a este ciclo de webinars del PBC. Esta parte, digamos, nosotros lo hacemos. Una de nuestras sanciones de ley que es cooperar con las asociaciones, sociedades gremiales, científicas y profesionales de la ingeniería y química en Colombia en el estímulo desarrollo de la profesión. Entonces, sin más, los dejo con Paola Ruge, quien es la coordinadora técnica de acoplásticos. Buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por la introducción, Daniela. Como ya lo dijo ella, mi nombre es Paola Ruge. Yo soy la coordinadora técnica de acoplásticos. A todos les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia en esta charla. También le quiero, obviamente, agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería y Ingeniería Química, con quienes tenemos este convenio para poder llevar de manera virtual información de interés para el sector. Como ha sido costumbre, en los últimos dos años, por parte de la mesa del PBC de acoplásticos, promovemos el ciclo de conferencias virtuales del PBC. El objetivo que nos hemos trazado desde que empezamos con estos ciclos es presentar las bondades del PBC, presentar tendencias del mercado, tendencias tecnológicas, temáticas de sostenibilidad e incluso desmitificar ciertos pensamientos en torno a este material. Entonces, nuestra meta es continuar con estas charlas y antes de empezar, me gustaría invitarlos, si de pronto tienen temáticas para presentar, que sean técnicas y no comerciales, que consideren que puedan ser relevantes para el sector, me pueden escribir un correo internamente dentro de la mesa del PBC, analizaríamos esas propuestas y de antemano se los agradeceríamos muchísimo. El objetivo, pues nuevamente les recuerdo que es fortalecer la cadena productiva del PBC a través de compartir información técnica y relevante del sector. Bueno, ahora sí empezamos la charla de hoy, se llama la economía circular en el sector del PBC en Colombia. Quien nos acompaña para presentar la temática es Joaquín Caraballo. Joaquín es un experto en gestión de la sostenibilidad, él cuenta con experiencia en el desarrollo y escalamiento de modelos de negocio de economía circular, tiene más de 18 años de experiencia en las áreas sociales y ambientales de las organizaciones a través de una perspectiva de generación de valor y gestión de riesgos. Él es abogado ambiental, magíster en gerencia ambiental, cuenta con un certificado en ciencias holísticas del Schumacher College y un certificado de liderazgo para la sostenibilidad de la Universidad de Cambridge. Él actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Natura, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Cerros de Bogotá, consejero para el sector ecológico del Consejo Nacional de Planación y es director de Ways to Work Latam, la cual es una empresa que facilita la economía circular. Entonces, a Joaquín, muchas gracias por aceptar la invitación, al equipo de Bestolid también por gestionar esta conferencia, muchas gracias. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en la cajita del chat de la plataforma, la dejan ahí y al final la transmitiremos al expositor. Entonces, adelante Joaquín, puedes dar inicio a la conferencia. Muchísimas gracias, Paola, por la introducción. Es un gusto estar con todos ustedes hoy. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ingeniería Química por ayudar a que este contenido pueda ser transmitido. Bueno, yo soy Joaquín Caraballo, yo lidero Ways to Work, que es una organización dedicada a facilitar la economía circular. Vamos a explorar un poco el concepto de economía circular en esta sesión. Bueno, la idea es que todos estemos hablando el mismo idioma. Vamos a ver algunos casos en donde la economía circular se puede ver manifestada en el entendido que es una meta y que no es que un caso esté haciendo economía circular, sino que está demostrando que se puede llegar a un modelo de economía circular. Y en los casos exploraremos el avance que ha tenido el programa de PVC en movimiento en Colombia. Un programa que fue diseñado con el ánimo de garantizar la circularidad de todas las aplicaciones de PVC que hay en, digamos, en la región. El caso que les vamos a mostrar hace referencia a un caso que se desarrolló en la industria médica, en especial con un cliente de Vestolid. Entonces, pues esa es la agenda de hoy. Me va a estar acompañando de mi equipo Andrea, quien está encargada de hacer las transiciones en las diapositivas y adelantar los ejercicios que tenemos planteados para ustedes. La idea es que ustedes se hagan parte de la conversación. Por favor, participen en las diferentes dinámicas que les vamos a presentar en las diapositivas. Con su participación se enriquece muchísimo más la conversación y seguro tendremos algunos elementos que nos permiten profundizar los retos de la economía circular para este material. Entonces, no siendo más, comencemos Andrea, pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Todos seguramente ya han oído hablar del Mentimeter. Es una herramienta que nos permite mantener conversaciones con los participantes de este tipo de webinars o sesiones abiertas. Yo quiero que empecemos con una reflexión rápida de qué palabra viene a sus mentes cuando escuchan el concepto economía circular. Para eso, pueden ingresar a este código QR con su celular o pueden ingresar a www.menticom.com y digitan el número que ahí abajo aparece. Entonces, vamos a dar un minutico para que puedan hacer este ejercicio. Van a ver varias preguntas de Mentimeter a lo largo de la presentación. Entonces, solo va a ser pasar la página cuando ya lo tengan descargado de su celular o cuando ya esté habilitado en su celular. Entonces, vamos a ingresar al Menti. Por favor, usen el código QR o la página web directamente. Muy bien. Yo ya estoy viendo el Menti. Ya deben ustedes tener la posibilidad de ir incluyendo conceptos que surjan en sus mentes cuando escuchan la palabra economía circular. Entonces, vamos, si quieres, André, al tablero para ver si ya comienzan a llegar las respuestas. No sé si soy solo yo, pero no tengo cómo escribir. No sé si por el celular uno pueda sin problema, pero a mí no me da la opción. Ahí está. Pueden quitarlo con el computador. Vamos a ver. Miren, a ver si logró salir ahora. Ahora parece que... Ahora sí, ahora sí se puede. Perfecto. Listos. Entonces, ya están ahí. ¿Qué palabra viene a sus mentes cuando escuchan economía circular? ¿Qué palabra viene a sus mentes cuando escuchan economía circular? Muy bien. De la cuna a la cuna. Reciclaje. Compartir. Reducir costos. Bajar costos. ¿Ok? Recuperar. Cierre de ciclo. Aprovechar los residuos. Reuso. Me encanta alguien que ya habla de las 9 R's. Muy bien. En donde está reutilizar, reintegrar, reciclar. Me encanta que lo veamos como un asunto de futuro. ¿No? ¿Cómo podemos construir un futuro? Ciclos sostenibles. Un modelo de negocio. Esto es muy importante. En la economía circular, como se trata del modelo de producción y consumo, está sostenido sobre una tipología de modelos de negocio. Análisis de ciclo de vida. Miren que hay herramientas específicas dentro del mundo de la economía circular. También un nivel de conciencia. Me parece muy importante que esto haya salido ya. Es como nosotros somos conscientes de nuestras decisiones, estilos de vida, hábitos. Muy bien. Recuperación con cuidado al planeta. Muy bien. ¿Listos? Creo que tenemos muchos conceptos. Estamos cerca de resumirlo. Entonces, si quieres, Andrea, avancemos y vamos a ver cómo podemos resumir el concepto de economía circular con lo que ustedes hoy nos han dicho. Entonces, el primer concepto importante es los límites planetarios. Ustedes quizás han visto esta imagen antes. No sé si la entienden bien. Voy a tratar de explorarla con ustedes y así podamos explicar sus particularidades. El Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es una entidad en Suecia, viene trabajando en entender muy bien cuáles son esos límites del planeta. Es decir, estamos en un planeta con recursos finitos. Por lo tanto, tenemos una limitación. Es decir, esto no hay recursos, no hay recursos finitos, sino, perdón, no hay recursos infinitos, sino recursos finitos. Entonces, lo que está haciendo el Centro de Resiliencia de Estocolmo es entender en estos drivers de cambio que tenemos en el planeta, cómo cada uno comienza a presionar este, digamos, la accesibilidad o la disposición de recursos. Aquí hay otro mensaje que presenta Johan Rockström, que es el director del centro, y es que temprano en la pandemia, en el 2020, quizás fue algo como en abril, anunciaba que era esto del coronavirus o pues el COVID-19 terminaba siendo una manifestación de nuestro estilo de vida, del antropoceno, como esta era en la que el hombre ha cambiado el planeta. Y pues la imagen de la izquierda no lo muestra. Si ustedes ven, nosotros, nuestro modelo de producción y consumo ha hecho que algunos drivers de cambio ya estén presionándose. Entonces, hay tres niveles. El primero es el verde, donde nosotros podemos construir sostenibilidad y garantizar el bienestar para todas las personas que habitan el planeta. Pero hay unas zonas ya amarillas o naranja en donde se queda claro que este driver está excediendo la capacidad para brindar bienestar a la sociedad. Aquí estamos viendo el cambio de uso del suelo, cambio climático y, en especial, la pérdida de biodiversidad o la integridad de la biosfera y los ciclos bioquímicos. Hemos alterado el funcionamiento del planeta. Adelante. ¿Y cómo se manifiesta el antropoceno? Acuérdense que es la era en la que el hombre ha cambiado el funcionamiento del planeta. Si ustedes ven, en esta imagen, vemos una, digamos, un tiempo o una línea de tiempo que va desde 1750 hasta los 2000. Y si ustedes detallan, desde 1900 hemos acelerado el crecimiento de muchos elementos en nuestra sociedad. Desde tener más celulares a tener más pérdida de biodiversidad, a tener más desastres naturales, a tener más consumo de agua, a tener más restaurantes, a tener más ropa, a tener más vehículos. Entonces, todo sigue creciendo en cómo logramos nosotros entonces balancear esta aceleración de nuestro modelo de producción y consumo con el mundo que tiene techo, con un mundo que tiene una limitación en los recursos. Entonces, ahí entramos en una dicotomía. Tenemos que ver cómo garantizamos que muchas de estas, muchas de las personas que habitan el planeta puedan estar en condiciones de bienestar, mientras que el planeta puede abastecernos de los recursos que se necesitan, ¿no? Y que nosotros seamos capaces de regenerarlo, es decir, de garantizar que nuestro modelo de producción y consumo le permite al planeta regenerarse. Adelante. Y esto es un ejemplo muy sencillo. A mí me llama la atención el tenis y pues por eso lo traigo. Pero si ustedes ven una pelota de tenis que va a ser jugada durante media hora en el Wimbledon, tiene que viajar 50 mil millas por todo el planeta para ser producida. Entonces, ahí hay un problema y es que nuestro modelo globalizado es muy exigente en términos de huella ecológica, es decir, demanda muchos recursos de la naturaleza para poder ofrecer el bien o el servicio que nosotros estamos esperando. Y miren lo curioso y es que ofrece el bien o el servicio, en este caso una pelota de tenis y dura en uso solo media hora. Y después de esto, pareciera que no existieran otras alternativas de uso. Están explorando, como en muchas industrias, qué tipo de acciones se pueden tomar, pero en un mundo lineal este tipo de asuntos no se percibían. No, no, ese valor que pudiéramos capturar después de que la pelota es usada 30 minutos, no se percibe, no se ve. Entonces, ahí es donde nosotros como profesionales necesitamos comenzar a identificar dónde están esos ciclos de vida completos de los materiales. Adelante. Y nuestro consumo, que es la otra discusión y es como individuos y como empresas, cómo estamos desplegando hábitos que nos permiten reconocer que hay recursos limitados y que la mayoría de las personas deberían tener acceso a ellos. Y esta imagen es dura. Miren que acá hay dos elementos importantes. El primero es que las organizaciones se tienen que comenzar a medir distinto. No es aumentar el consumo lo que debe ser el driver de las organizaciones. Debería ser capturar más valor. Y esto, y esto hace que, digamos, la percepción sobre el funcionamiento de las organizaciones cambie. Pero pues sí es muy importante que empresas comiencen a internalizarlo, ¿no? Que no es un asunto de consumo, es un asunto de utilizar mejor los recursos y capturar los valores que se pueden estar perdiendo. Y en la parte de abajo de la imagen ustedes ven a este niño que vive en este mundo de consumo, ¿no? Pero miren que el niño no es feliz y es, puede tener todos estos juguetes, pero realmente no es feliz. Entonces quizás la felicidad no radica en tener, ¿sí? Sino en poder aprovechar las cosas. Y si yo puedo aprovecharlas, dar un uso y sentirme satisfecho con el uso que le estoy dando, pues de pronto no tengo que ser dueño de esto. ¿Qué pasa si emigramos de propietarios a usuarios? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Entonces, miren cómo estos dos elementos comienzan a poner cuestionamientos fuertes sobre los hábitos de consumo que tenemos como personas y como organizaciones. Adelante. Y pues esto va más allá del reciclaje. Seguramente en nuestras vidas estamos ya más cerca a las acciones del reciclaje. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que en el mundo del reciclaje todavía hay materiales que quedan por fuera de ese aprovechamiento. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hoy en Colombia hay un muy buen nivel de aprovechamiento de plástico PET. Si bien, nosotros estamos llegando a un casi 50% de aprovechamiento. Entonces, esto es muy positivo. Pero en esa economía del reciclaje se nos quedan algunos materiales que por diseño no pueden ser circulados. ¿Qué pasa con la cantidad de multicapas o plásticos multicapas? Entonces, pues estos no pueden hacer parte de la economía del reciclaje. Pero si migras a la economía circular, tendremos que revisar cómo ellos sí pueden circular muchas veces dentro del metabolismo. Quizás la respuesta sea no ponga un multicapa, sino que tenga un monomaterial. Y ese monomaterial puede ser mejor aprovechado. Entonces, miren que comienzan a surgir dudas desde el diseño. Entonces, la economía circular va más allá de la economía del reciclaje. Sin que la economía del reciclaje se pueda, digamos, no podemos desechar la economía del reciclaje. Tenemos que ver cómo se fortalece, pero al mismo tiempo abrir los ojos para identificar dónde están el resto de las res. Que como lo decía alguien al comienzo en la encuesta abierta del Menti. Pues tenemos que ver cuáles de esas otras ocho res se pueden aplicar, ¿no? Adelante. Y cómo lo defino, digamos. Cómo logro yo definir la economía circular. Pues nosotros hemos diseñado esta imagen para que se lo facilite. Nosotros consideramos que hay que migrar de esa economía lineal a una economía circular. Transitando de la pérdida de valor a la captura de valor. En la linealidad perdemos mucho valor material y inmaterial. En la economía circular a través de un proceso de innovación. Porque estamos creando nuevos, nuevas capacidades. Una nueva forma de hacer las cosas. Podemos garantizar una producción eficiente. Distribuir equitativamente cargas y beneficios del mismo programa o de la misma iniciativa. Y garantizar que los actores internalizan mucho más el consumo responsable. Y todo esto se materializa a través de las diferentes res. Entonces, pues hay nueve. Otros traen más res sobre la mesa. Pero es finalmente a través de ella que materializamos. Adelante. Miren. Y esto es un recorrido que se ha dado en el tiempo. Aquí hicimos nosotros como un resumen de cómo se ve las aproximaciones teóricas sobre la economía circular. Si ustedes detallan, están viendo que desde temprano del siglo XX ya habían aproximaciones. Entonces, la ecología profunda o la economía del rendimiento o en los 60s la biomimesis con Janine Vinius. Han sido aportes desde diferentes campos del conocimiento que nos permiten entender cómo operaría un modelo circular. Entonces, miren que hay aportes desde la biología, desde el diseño, desde la economía, desde la ingeniería industrial. Entonces, pues la economía circular logra resumir todos estos aportes académicos, teóricos y prácticos que en definitiva pueden hacer realidad el concepto de economía circular. Que suena muy nuevo, digamos, pero como lo demuestra esta imagen, pues viene trabajándose en el tiempo desde diferentes escuelas del pensamiento. Adelante. Y cómo, cómo es esto en el mundo? Hoy la economía circular se ha vuelto en el vehículo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y garantizar que podemos atender las necesidades de todos. Mientras no es, digamos, mientras cuidamos, atender las necesidades de los, digamos, de las generaciones futuras, no? Pero la economía circular entonces permite esta dimensión de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, que es el círculo que ustedes ven con las diferentes imágenes. Pero al mismo tiempo garantizar esta mirada de la economía de la donat de Kate Raworth, que ustedes vieron en la imagen anterior, que habla, habla de cómo construir bienestar dentro de esta zona segura. Que hablaban los límites planetarios de rostro. Entonces, pues esta es la forma en la que el mundo lo está viendo y la economía circular se vuelve en el vehículo para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven en esta imagen, el objetivo 12, que hace referencia al consumo y la producción responsable, es donde reside la economía circular. Como esto es un modelo de negocio, pues están las cadenas de valor y las cadenas de valor son las que generan las diferentes dinámicas en el planeta que requieren de recursos naturales y además soportan las necesidades de la sociedad. Entonces, en la economía se mueve esta capacidad para que las otras dimensiones puedan ser atendidas. Y como lo ven en la imagen, este se vuelve el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que cataliza los diferentes esfuerzos para atender a los demás ODS, o demás objetivos y metas dentro del framework de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adelante. Y esto es un recorrido en el tiempo. Esta imagen es de la Agencia de Innovación de Finlandia. Finlandia es uno de los países con más antigüedad en términos de estrategias de economía circular. Inclusive hace ya 60 años, un poco más, fundaron CITRA, que es esta agencia de innovación para el pueblo de Finlandia. Y desde inicios de la fundación de CITRA, ellos se dieron cuenta que el modelo de producción debía cambiar. Entonces, han migrado desde esos conceptos de desarrollo sostenible a poder aterrizar modelos de negocio de economía circular. Y como ustedes lo ven también en la imagen representada, pues la mayoría de colores están dentro del concepto de economía circular, porque ahí es donde podemos cumplir estas metas definidas en los ODS, o en cada uno de los ODS. Pero es un recorrido en el tiempo. Hay que entender que no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso de evolución constante que necesita decisión de política pública fuerte y capacidades desde el sector privado para poder hacer la realidad. Adelante. Miren, ahora esto, centros de economía circular. Esto es cada vez más común en el mundo. Entonces, se hacen desde universidades, desde entidades de cooperación, desde entidades públicas, desde ONGs o empresas que promueven, se creen, este tipo de centros. Y por qué es tan importante, porque como es un concepto nuevo, información nueva, conocimiento nuevo, pues es sensato que éste esté concentrada y que en esos espacios hayan personas que los trabajen. Entonces, lo que están buscando estos espacios es reunir al interés de la economía circular y generar una ebullición de esos procesos. Entonces, en Colombia se está, digamos, se está contemplando la creación de un centro de economía circular. Eso está en curso y pareciera que se vuelve un mandato para cada país que pretenda entrar en este mundo. Adelante. Y está en las plataformas. Entonces, plataformas es donde se recibe la información o donde soporta la información. Colombia trató de crear una. Vemos que la pandemia la agotó bastante, que se llama Colombia circular, pero ustedes ven otras en diferentes lugares del mundo. Si ustedes quisieran encontrar buenas prácticas, casos, estrategias, testimonios y demás, pues es lo mejor es ir a estos espacios en donde hay una muy buena información y están los actores conectados. Recomiendo mucho la Unión Europea, la Stakeholder Platform, porque pues tiene un buscador que les permite a ustedes llegar al detalle de dónde están acciones de economía circular. Adelante. Y pues hay ciudades que hoy lo internalizan, ¿no? Quizás una de las más famosas es la de Glasgow, que a través de la Cámara de Comercio define unos actores, unos sectores estratégicos, unas metas específicas. Y a partir de esos sectores y metas, pues comienza a desarrollar capacidad, ¿no? Entonces, para ellos el tema hospitalario, educativo y de fabricación fue determinante. Pero miren cómo una ciudad, a través de escenarios como las cámaras de comercio, madura el concepto y genera, digamos, las plataformas o los vehículos para que esto pueda ser acelerado adelante. Y pues les estaba hablando de Colombia circular, ¿no? Bueno, este es un ejercicio que hoy está pausado en el país por ausencia de recursos, pero entre varias entidades nos comprometimos a crear en su momento para tener un espacio, un reservorio de información. Hoy hay más de 100 actores que se han conectado a Colombia circular y ahí reposa muy buena información y se convocan a conversaciones que son relevantes en temas de responsabilidad extendida al productor, en temas de plástico, entre otros, ¿no? Entonces, pues sí se necesitan esos espacios de intercambio y almacenamiento de información para que todos los interesados puedan tener un lugar a donde llegar y encontrar la información que resulte relevante. Adelante. Colombia ha tenido un recorrido en el tiempo que está marcado por la responsabilidad extendida del productor como un instrumento de economía circular. Ustedes ven en Colombia desde el 2000, ¿qué es esto? 2000, sí, 2002, comenzó a definirse una gestión integral de residuos hospitalarios y luego avanzamos en asuntos más específicos. De posconsumo como pueden ser el uso de envases y empaques que contienen plaguicidas y hay programas hoy en nuestro país que trabajan con recoger esos materiales y ahí se fue avanzando. Tuvimos la primera política nacional de producción y consumo sostenible en el continente. Esto fue en el 2010-2011 y a partir de generar esa capacidad, pues muchos de los programas de posconsumo se fortalecen. Entonces comenzamos a ver aprovechamiento de, digamos, comenzamos a ver gestión extendida de bombillas, de pilas usadas, de computadores impresoras. Y ya en el 2016 tenemos un compas de gestión integral de residuos sólidos urbanos y en este compas hay la primera aproximación o declaración del país en adoptar modelos de economía circular. Que es como una declaración, no habían acciones concretas ahí contenidas, pero sí genera una dinámica política que da pie a que hoy tengamos muchos más elementos. Si ustedes ven, Colombia cuenta con una política de objetivos de desarrollo sostenible, una política de crecimiento verde, inclusive la estrategia nacional de economía circular y a partir de ella la responsabilidad extendida de empaques y envases. Es decir, todas las empresas en el país que tengan empaques o envases son responsables del mismo hasta el final de su ciclo de vida. Es decir, tienen que asegurarle a la autoridad pública que ese material es recogido y transformado. Las metas de la resolución 14.07 es a 20.30. Se esperan que se recoja y transforme 30% del material a 20.30. Entonces, pues Colombia tiene un contexto favorable a que se puedan desplegar acciones de economía circular porque ya el marco regulatorio lo posibilita. Y somos el primer país en la región, en América Latina, en tener estas condiciones que facilitan tanto la economía circular desde la política pública. Adelante. La línea de acción y ciclos priorizados. Esta es la estrategia nacional de economía circular. Quiero, digamos, no, esto es un documento muy robusto que vale la pena detallar. Yo quería aquí mostrarles desde las generalidades dónde son las líneas de acción. Si ustedes ven, pues hay un esfuerzo por materiales y productos industriales en las cadenas de valor. Los materiales de envases y empaques al final de las cadenas de valor que se tienen que trabajar desde el comienzo también en temas de ecodiseño. La biomasa, la circulación del agua, la energía y el consumo de materiales en centros urbanos. Entonces, estas son las líneas de acción que tendrán sus metas dentro de la estrategia nacional de economía circular para poder atender todos estos flujos y estas localizaciones. Adelante. Y el sector privado, ¿cómo lo ve? En esta imagen ustedes ven el club de la economía circular global. Este es el Circular Economy 100. Y ustedes aquí no hay, digamos, aquí no hay, este no es un listado de logos exhaustivos. Seguramente hay otros que son signatarios del Circular Economy 100 y que no aparecen acá sus logos. Pero lo que sí les estoy tratando de mostrar es que las grandes cadenas de valor están internalizando la economía circular en sus estrategias. Es decir, que el mundo está girando hacia reconocer en la economía circular estos beneficios sociales, ambientales y económicos. Y si ustedes ven aquí, pues no hay nadie libre de pecado. Eso quiere decir que todas las organizaciones vivíamos en un mundo lineal y pues tenemos que generar capacidad para migrar hacia la circularidad. Aquí hay un logo muy famoso, no por lo que representa el logo, sino por lo que tiene detrás, digamos, por lo que hacen. Y es BlackRock, arriba a la izquierda, es el gestor de activos más grande del mundo. Y BlackRock hoy ha definido que hay criterios de economía circular en sus inversiones. Entonces, pues si ya desde ese nivel el gestor de activos más grande del mundo lo hace mandatorio, pues es un asunto que comienza a caer en cascada fácilmente, ¿no? Entonces, pues eso es una muestra. Aquí están los grandes y tenemos que poder comenzar a atender estas necesidades desde dentro de las organizaciones, pero también desde fuera en sus cadenas de valor extendidas. Y hay algunos ejemplos. Entonces, HP, no sé si conocían de esta estrategia, pues tienen sus apuestas en economía circular. Yo diría que aquí vale la pena llamar o llamar la atención las zonas grises que están a la derecha. Ellos hacen una declaración que necesitan enablers, programas, habilitadores, prototipos. Y eso es una forma de empezar. Como esto es un recorrido de largo aliento, pues las soluciones muchas veces no están sobre la mesa, sino que hay que prototipar. Una vez identificada una posible solución, pues generar prototipos que permitan evaluar si es posible una circularidad a mayor escala, ¿no? Pero miren que para ellos estos productos finitos, que son los que tienen entre sus manos o plásticos o metales que puedan tener los productos que ellos venden, pues son susceptibles de ser aprovechados de cara al usuario, ¿no? Entonces, mantenimientos, el producto como servicio, remanufactura de partes o de computadores y finalmente el reciclaje de los materiales cuando ya no se da ninguna de las condiciones anteriores o de las res anteriores, ¿no? Adelante. Organizaciones como Coca-Cola, que están muy acusadas por ser uno de los productores que más plástico pone en el mundo, digamos, para la venta de sus productos, pues tiene su estrategia, ¿no? Tienen sus apuestas. Yo aquí rescato varias cosas. Miren que hay unas apuestas que están directamente relacionadas con el consumidor, ¿no? Y cómo el consumidor tiene acciones para poder recuperar ese material. Y acá hay otras que están relacionadas con cuál es la materia prima para hacer esos productos, ¿no? Tanto el producto contenido en la botella como la misma botella, ¿no? Entonces, hay unas metas, unas apuestas sobre las diferentes dimensiones de operación de Coca-Cola, ¿no? En su cadena de abastecimiento, pero también en sus clientes finales. Adelante. Y esta es quizás una de las publicidades que más me llama a mí la atención. No sé si conocen a Patagonia. Patagonia es una empresa que quizás hoy llama la atención por los asuntos de sostenibilidad. Ellos se dedicaron a hacer ropa para uso al aire libre. Y miren las declaraciones que hacen en su publicidad. Yo nunca había visto esto. Y es que muestras la chaqueta icónica y al mismo tiempo dices que no la compres. No me compren esta chaqueta. Primero mira a ver si puede usted repararla, reusarla, reciclarla. Entonces, miren cómo hay organizaciones que tienen estos mandatos tan fuertes. Hoy tú puedes encontrar en la página web de Patagonia ropa usada. En la misma página web de Patagonia. O pueden encontrar un programa de remanufactura en donde van por el mundo. O en este momento solo Estados Unidos, pero van reparando las prendas de las personas. Podrías también mandársela a las oficinas para que ellos reparen tu chaqueta. No tienes que comprar una nueva, ¿no? Entonces, miren que como cuando hay un mensaje tan fuerte, sé que tienen que comenzar a desplegar otras acciones que lo soporten, ¿no? Como todos estos elementos que trae la mesa Patagonia. Adelante. Quiero mostrarles este video. IKEA, que próximamente entra a Colombia. Es una de las empresas que ha interiorizado rápidamente los elementos de la economía circular. Y quiero que vean cómo lo han hecho. Entonces, podemos poner el video. Si miramos un rato en cómo vivimos hoy, ¿qué vemos? Bueno, vemos un mundo de cambio climático rápida, resuficientes de recursos, y consumida no sostenible. Un mundo lineal donde los materiales ríos se transforman en productos que eventualmente se transforman en desastres. ¿Qué es lo que se transforman en desastres? ¿Qué es lo que se transforman en desastres? ¿Qué es lo que se transforman en desastres? Hablamos con gente de todo el mundo, y sabemos por un hecho que nadie realmente quiere ser desastres. Pero el mundo hoy no está diseñada para hacer una manera de vivir fácil de hacer una nueva, de manera de vivir. IKEA quiere cambiar eso. ¿Qué es lo que se transforman en desastres? Entonces productos no solo serían productos, serían recursos, bancos materiales para el futuro. Pero antes de pensar en eso, mucho más tiene que suceder, como diseñar productos, para que podamos reparar, reparar, o upgradearlos, y asegurarnos que es fácil para cada pieza para ser repurposed o remanufacturado, y luego, al final, reciclado. Las cosas durarían mucho tiempo, y todos podrían jugar nuestra parte por resellar o pasarlos en, moviendo nos近o a un mundo sin desigualdades. Necesitamos un nuevo mindset, una nueva manera de hacer productos vivir múltiples vidas. En Ikea, estamos comprometidos a transformar nuestro negocio completo y a convertir en circular, para que podamos hacer es más fácil para las personas vivir mejores y más sostenibles vidas con los productos que hacemos, hasta que un día, estén bebiendo de algún otro lado, por alguien otro, como algo más en todo. Muy bien. Claro, miren cómo hay una nueva forma de aproximarse a la manufactura de muebles. Entonces, para ellos no existe un recurso que se pierda, sino la posibilidad de transformarlo. Y transformarlo quiere decir, darse procesos de upcycling, que tomas partes y remanufacturas, o pones y haces un mejor objeto a partir de esos materiales en desuso. Entonces, es muy interesante ver cómo los modelos de negocio cambian de acuerdo a una perspectiva de circularidad, en donde el material ya no se pierde, en donde no lo desechamos, sino que tenemos que buscar formas en garantizar que este pueda volver a ser incluido en la cadena de valor. Adelante. Y ahora, estamos en los cinco modelos de negocio de la economía circular, que es cómo se materializa. Entonces, yo puedo hacer suministros circulares, estar muy pendiente de cómo es el intake de mi organización, qué tipo de recursos estoy absorbiendo en la organización y cómo estoy gestionando los que tengo. En un segundo nivel está la recuperación de esos recursos, es decir, ya han salido de mi operación y yo vuelvo a traerlos para darles un aprovechamiento, evitando que pierdan su valor. Está otro modelo de negocio que son las plataformas colaborativas, y es cómo yo monto capacidad para que muchos puedan aprender rápidamente y pueda circular la información. Y cuando digo muchos puedan aprender rápidamente, es que yo habilito estas plataformas para que haya intercambio de experiencias, para que haya intercambio inclusive de objetos y de materiales, transacciones de materiales. Entonces, pues también la tecnología funciona a favor de la economía circular, todo el tema de digitalización es determinante en este proceso. La prolongación de vida útil del producto. Si ustedes están, si ustedes se lo imaginan, es cómo yo extiendo el valor que puede ofrecer ese producto en el tiempo. Entonces, entiéndanlo como un mecanismo que les permite a ustedes que esa prenda o ese objeto dure mucho más tiempo en el mercado. Hoy en día es muy común encontrar mercados de reuso, de ropa usada, que otra vez sale al mercado, evitando que esta se desperdicie o que sea incinerada o perdido, o material perdido definitivamente. Entonces, yo lo prolongo, prolongo la vida útil. Y el otro modelo de negocio es el producto como servicio. Cuando yo dejo ver el producto, los productos como tal y exploro el servicio, pues aparecen cosas como la declaración que hizo Renault sobre su modelo de negocio, que ahora dicen que no venden carros. Entonces, pues, me parece muy raro que Renault salga a decir que no vende carros. Pues es que ahora lo que ellos ofrecen es un servicio de movilidad. Ellos garantizan la movilidad. Ok. Entonces, si ese es el propósito, pues seguramente el mantenimiento, la reparación o las piezas que compone ese vehículo, pues tendrán que cambiar. Adelante. Vamos a explorar cada uno de estos modelos a través de ejemplos. Este es uno de los restaurantes más reconocidos por sus prácticas en sostenibilidad. Ustedes pueden ver que ellos son muy conscientes de cómo regenerar el planeta, ¿no? Entonces, a veces, en la carta, a pesar de que aparece una, digamos, una oferta de un producto, de un plato, pues es probable que por temporada no esté, ¿sí? O ellos trabajan mucho en que los ecosistemas puedan proveer estos recursos o estos productos para que ellos puedan, para que como UOC puedan ponerlo en el plato. Entonces, soy mucho más consciente de la proveeduría de los materiales que entran a mi proceso industrial. Inclusive, podemos ver los temas de los sinistros circulares desde la energía, desde el agua. UOC hoy tiene unas apuestas en energías renovables y en recirculación de aguas, ¿no? Entonces, esta es la proveeduría de cómo va a operar el metabolismo de mi empresa. Adelante. En recuperación de recursos, quiero mostrarles también este video. Quizás es uno de los primeros comerciales de alta difusión en Colombia que aborda los temas de economía circular. Entonces, si quieres, podemos ponerlo, poner el video. Nueva Ecomotilla, Pab. Mami, ¿sabías que muchos de nuestros ríos están siendo contaminados por plástico en el mundo? Sí, amor. Esos empaques usamos por un minuto y contaminan nuestros ríos. ¿O sí? Tenemos que hacer algo ya. Claro, Sofía. Por eso nosotras nos cambiamos a las nueve botellas. Una botella hecha 100% de plástico recuperado o de otras botellas que podrían estar contaminados. Comprando la nueva Ecomotilla, ayudamos a recuperar plástico, cuidamos el planeta y tu ropa impecable para que salgas a cambiar el mundo. Gracias, mami. Nueva Ecomotilla, Pab. Mi cheto es ropa al intercalde. Y no te cuesta más. Entonces, si ustedes vieron, es muy interesante porque en ese comercial nunca se habla del producto FAB. Y creo que eso fue muy evidente. No nos decían que lavaba mejor, sino todo el tiempo se habló de la botella. Inclusive se mostraron imágenes que son muy fuertes. Imágenes de contaminación que son muy delicadas y de las cuales también Unilever es responsable. Entonces, yo creo que es un ejercicio interesante porque hablan de la problemática, reconocen que ellos hacen parte de la problemática y proveen una solución a la misma. Y tratando de que eso tenga réditos económicos, seguramente, y es vender más botellas de FAB. Pero con estos criterios, con estos valores. Entonces, ese me parece que es un caso muy interesante. En plataformas colaborativas, está iFixit, que es una empresa de origen europeo, que si bien vende estos kits de reparación, también esos kits pueden volverse a vender dentro de la plataforma. Y en la plataforma, los diferentes usuarios de estos kits de reparación comparten sus experiencias. Inclusive, como les decía antes, pueden vender sus productos. Entonces, miren cómo yo entregando una herramienta específica puedo habilitar a que la comunidad pueda encontrar soluciones, compartir materiales y demás. Entonces, iFixit es una de estas plataformas colaborativas. Adelante. Y la prolongación de vida útil del producto. Esta es la nueva tendencia de extender vida útil en paques y envases. De pronto, muchos de ustedes lo vivieron con el sistema de retornabilidad. Nosotros teníamos la retornabilidad del vidrio para algunas bebidas, bebidas refrescantes en nuestras industrias. Y lo tuvimos durante mucho tiempo. El PET luego, digamos, por una innovación tecnológica, comienza a ser mucho más práctico para hacer la distribución. Pero el vidrio tenía un rol ahí muy importante para poder hacer reuso de esos empaques y envases. Hoy en día surge esta iniciativa en Estados Unidos que habla de cómo se está logrando la recircularidad de empaques y envases a través de un modelo de domicilio en donde el usuario tiene una base de envases o una base de muchos envases y a partir de su agotamiento, pues hace una solicitud de recambio. Entonces, tú entregas los envases viejos y te llevan los envases con contenido. Cuando digo viejos, es envases que ya no tienen contenido y llegan otros con nuevo contenido. Y el esfuerzo de Loop es garantizar que todos estos envases puedan estar circulando y que puedan mantener sus condiciones. Y ahí ya hay grandes marcas que están probando este piloto de Loop. Hoy en Colombia estamos volviendo a sistemas de retornabilidad. Si ustedes se han dado cuenta, hay algunas bebidas refrescantes que ya hoy están haciendo ese esfuerzo de retornabilidad garantizando que esos envases duren mucho tiempo en el mercado. Les voy a dar un ejemplo nada más. En el caso de los vidrios de las botellas de cerveza, para BIMBEF, Bavaria, una de esas botellas puede circular cerca de 42 veces por su planta de producción. Entonces, el negocio de ellos se vuelve un negocio de logística. Es determinante la economía circular para que su producto pueda llegar al consumidor y luego no tengan que hacer grandes inversiones en nuevos envases o empaques, sino que la retornabilidad se vuelve en aquello que sostiene el modelo de negocio. Entonces, pues ese es parte del esfuerzo de hacer prolongar la vida útil de los productos. Adelante. Y bueno, cuando uno explora el mundo de los servicios, pues miren, aquí yo estoy pagando un servicio desde tener unos zapatos. Entonces, tus zapatos, además de estar hechos con material vegetal, tú lo que haces es pagar una mensualidad por tenerlos. Y cuando se agoten, pues puedes darlos de vuelta y te envían un par nuevo. Entonces, lo que tú estás haciendo es pagando mensualmente el uso de un zapato. No son cosas como muy comunes de verlas. Hoy en día aparecen en el mercado. Y esto es una servitización. Entonces, miren lo que antes era como casi inaudito de mis zapatos son míos y de nadie más. Pues ahora son alquilados, ¿no? Ahora es un servicio. Adelante. Entonces, estos fueron los cinco modelos de negocio de la economía circular que lo que buscan es que los diferentes eslabones de la cadena de producción comiencen a generar conexiones nuevas. Entonces, si ustedes ven, y no voy a entrar al detalle en esta imagen, lo que se busca es devolver ciclos, ¿no? Como conectar ciclos entre los diferentes eslabones. Como de pronto ya cuando hay una disposición puede haber un aprovechamiento en otras industrias. Pero antes de eso, pues habría que explorar mucho más el reuso, explorar la prolongación de vida útil y otros. Entonces, se trata de que en esa cadena de valor encontremos la forma de devolver los materiales a la misma cadena, evitando que lleguen al final y se pierdan. Adelante. Paula, no sé si hasta ahora hayan preguntas, inquietudes que podamos resolver. Por el momento no hemos recibido ninguna. Igual yo les mandé un mensaje por la caja de chat. Pueden enviarnos las preguntas que consideren pertinentes para Joaquín y al final las realizamos. Pero por el momento no hemos recibido, Joaquín. Adelante, continúe. Buenísimo, Paula. Entonces, estoy muy atento a que ustedes nos hagan llegar preguntas, inquietudes y podamos resolverlo. Les mostré algunos ejemplos de modelos de negocio de economía circular. Seguramente ustedes tienen otros en sus cabezas o han identificado. Yo quiero que los exploremos. ¿Qué modelos de negocio de economía circular han encontrado ustedes? ¿Y qué tipo de modelo de negocio es? Cuando digo qué tipo, es que acuérdense que hay cinco modelos de negocio. De esos cinco que hablé antes. Entonces, voy a abrir en este momento el Mentimeter para ver si ustedes se acuerdan de algunos de estos modelos de negocio. Pueden decir las marcas, pueden decir el caso y traten de asimilarlo a alguno de los modelos que les expliqué. Entonces, estoy atento aquí a ver qué ideas aparecen. Les puedo dar pistas también de modelos de negocio de economía circular. Por ejemplo, les voy a... Ahí vieron el caso de Unilever, ¿no? El caso Unilever que hacía recuperación de materiales. Pues en el PET, hoy en día, pues Coca-Cola o Postobon utilizan mucho el modelo de recuperación de materiales para poder re-envasar en nuevas botellas hechas con material recuperado sus productos, ¿no? Y pues ahí hay unas apuestas fuertes en neutralidad plástico. ¿Qué otro modelo de negocio se les ocurre? Car sharing. Exacto. Esta es muy buena. Buenísimo. Porque miren que es un activo que genera un beneficio para muchos, ¿no? Inclusive, a veces, ese car no es... Podría, no sé, el dueño no podría ser... Digamos, podría ser otro diferente al que lo conduce, ¿no? Es un alquiler y yo extiendo esto a otros, ¿no? Enca. Perfecto. Enca es un modelo de negocio de economía circular que es el que estábamos hablando del PET. Entonces, es una planta muy grande que permite generar nuevos envases PET a partir de material recuperado. Alquiler de juguetes. De acuerdo. Hoy en día hay diferentes esfuerzos en este campo. Tenemos una empresa en Colombia que se llama Toy Novo que te alquila los juguetes mensualmente, ¿no? Los niños siempre tienen la posibilidad de un juguete nuevo cada mes sin necesidad de tener que comprarlo. Nike. Nike, Adidas. Están hoy en un esfuerzo importante de consolidar productos hechos a partir de material recuperado y que sean fácilmente reparables, ¿no? Ahí hay una carrera entre Nike y Adidas. Hoy la está ganando Adidas. Pero, pues, miren, que desde la moda hay unos esfuerzos ahí importantes, ¿no? Mascarillas reciclables. Esto es muy interesante. Univac en Chile. Que hayan unas reciclables también y hay otras que se están biodegradando. En Colombia tenemos Green Face. Y es por medio de nanotecnología se logra biodegradar rápidamente estas mascarillas de papel, ¿no? Renault y Suez. Dos empresas que se unieron para que con los metales y plásticos de vehículos desmantelados pudieran reutilizar el material y utilizarlos en los vehículos nuevos por medio de la remanufacturación. Entonces, si ven cómo Renault en su mandato de economía circular comienza a explorar cómo recuperar materiales, qué aliados estratégicos necesito para que esos metales que están al final de ciclo de vida puedan ser reincorporados, ¿de acuerdo? Mac, baterías. Yo sé que hay procesos de remanufactura de baterías, es decir, que hay una batería que llega a su final de vida y hay algunos elementos que se pueden recuperar para poder sacarla de nuevo al mercado. Creo que hay una limitación de número de veces que podría hacerse, ¿no? Pero ahí está el esfuerzo. Cuero elaborado con cactus. Muy interesante. Hoy hay cueros elaborados con materiales parecidos o sustitutos del cuero elaborado con cactus, con piña. También hay un esfuerzo ahora para hacer unos plásticos, un PLA del aguacate. En fin, hay diferentes cosas. Quizás el esfuerzo, digamos, el proyecto más interesante es cómo el micelio de los hongos está comenzando a sustituir algunos plásticos en algunas industrias, ¿no? Entonces, pues ahí hay diferentes cosas. Eastman, de North Face, Lego. No conozco mucho de Eastman y lo que está haciendo de North Face. Sí conozco de Lego. Lego está comenzando a utilizar material recuperado en sus nuevas piezas. Inclusive está explorando qué tanto biodigrabilidad podría tener cada una de sus piezas, ¿no? Pero si ustedes ven, entonces están en diferentes industrias, en la moda. Gafas a Jú, sí. Hay unas gafas que son de material 100% recuperado, si no estoy mal, ¿no? Pero miren que hay casos en diferentes... Comienzan a surgir muchos casos en nuestro entorno, ¿no? Y pues son casos que demuestran que aquí hay un modelo de negocio. Ninguna de estas organizaciones haría estos proyectos si no ven que existe una rentabilidad detrás de, ¿sí? Entonces, la economía circular siempre va a traer un modelo de negocio. Si no lo trae, es probable que no sea economía circular. Joaquín, recibimos también un comentario por el chat de The GoToWeiner. Dice, Coca-Cola incrementa participación de botellas retornables de PET. Calculan cinco ciclos de retornabilidad. Sí, sí, seguro. Miren que, miren que, inclusive, ahí hay unas declaraciones de marcas como de Coca-Cola, Apostobono, Bavaria, que dicen que es 100% material recuperado y recuperable, ¿no? Entonces, pues miren que hace parte ya del modelo de negocio. ¿Cómo recuperar material para no tener que invertirlo en envases y empaques? Y garantizo que el consumidor que hoy tiene una conciencia distinta es capaz de asimilar esto rápidamente, ¿no? Ecolab, en fin, Colgate, no sé cuáles sean, pero miren, miren que ustedes están trayendo ejemplos de diferentes industrias que hoy están aplicando economía circular. Entonces, pues esto es una realidad, no es un asunto teórico. Adelante, Andrea. ¿Qué es la economía circular? Eso, por, por ahí. Muy bien. Adelante. Entonces, voy a, devuélvete un minútico, una. Esa. Entonces, claro, cuando ustedes me muestran todos estos ejemplos, uno dice, bueno, hay circularidad, pero ¿qué circularidad es mejor que otra, no? ¿Cuál es la métrica de la circularidad? Pues está el índice de circularidad. Entonces, yo puedo comenzar a medir mis materiales, qué tan circulares son, ¿no? O mis productos con el material, el contenido, qué tan circular es. Entonces, se mide bajo estos cinco indicadores, el material aprovechado, puesto en el mercado, la vida útil, el uso del producto y qué tanto material virgen estoy utilizando. La combinación de esos cinco indicadores me da un índice, que es el índice de circularidad, que va de cero a uno, siendo uno, un producto totalmente circular. Entonces, pues ya hay una forma de medirlo. Hay un mecanismo que nos permite tomar decisiones al interior de las empresas para ver cuál es ese rango de circularidad que tienen mis productos y cómo yo puedo compararlos y definir esfuerzos, digamos, de acuerdo a la capacidad que tengan, esfuerzos concentrados. Adelante. Y hay otro elemento que es muy importante hoy en día en nuestras vidas y es el mecanismo de la responsabilidad extendida al productor. Como una política ambiental en la cual el productor es responsable de todo el ciclo de vida de su producto. Entonces, pues Coca-Cola hoy es responsable de su botella hasta el final del ciclo de vida. Por eso, el esfuerzo en recuperar y transformarla y otra es volverla a reintegrar dentro de su proceso de producción. La responsabilidad extendida del productor se extiende sobre muchos, muchos flujos. Lo vimos sobre los flujos de llantas usadas, de medicamentos usados, de envases y empaques de plaguicidas, de baterías, de algunos electrodomésticos, de aceites usados. Entonces, lo que hace los gobiernos es identificar ese reto en el flujo y generar los mecanismos para que los diferentes actores que participan de esa industria comiencen a reincorporarlo y se hagan responsables por el ciclo de vida completo. Es probable que nosotros veamos esto para orgánicos en los próximos años en Colombia. Ya tenemos para envases y empaques que tocó a toda la industria nacional. Adelante. Esto era parte de lo que se explicaba, diferentes flujos. Colombia tiene un recorrido en esta materia y pues hoy en día tenemos una más que es la de empaques y envases. Adelante. Y de este espíritu surge empaques y envases. Adelante, André. Que es una resolución del 2018 que hoy teaba en su... está buscando su tercer año de estar en firme y la mayoría de las empresas del país hoy están interiorizando qué significa esto. Hay algunas que han llegado tarde y tendrán que pagar multas por no tener un plan que se registra ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y pues estamos en este momento corriendo todos los pilotos de los diferentes colectivos o de los planes individuales. Adelante. Ahora, ya que me mencionaron algunos ejemplos, yo quisiera preguntarles si ustedes conocen ejemplos de circularidad en el PBC o con el material PBC. Tranquilos que no es fácil, no hay muchos casos, pero quisiera preguntarles si alguno sabe de algún... si alguno de ustedes conoce alguno de estos ejemplos. Adelante, André. Vamos a ver si alguien nos puede responder. Puede ser muy volada la idea, pero explorémosla. Hay como dos casos muy reconocidos hoy en el mercado colombiano, pero no se preocupen, pueden decir no, no conozco, que es lo más natural para este material. Creo que cuando uno entra aparece como abrir preguntas y respuestas y no sé si sea diferente esa versión para escribir es diferente a las anteriores, no sé si... Ya, André, André lo revisa. Revisemos a ver qué está pasando, pero pueden ir pensando qué ejemplos conocen de circularidad del PBC. De pronto algunos esfuerzos de comunicación que han tenido en diferentes empresas. Ahí está, ya pudieron, ya pudieron. Ese es el primer ejemplo. Muy bien. Hoy en día hay muchas de estas tarjetas de crédito o tarjetas de banco que tienen material de PBC recuperado. De pronto el impacto no es mucho, sí, porque no es mucho material, pero ahí está. Miren, qué interesante, tubos de PBC convertidos en violines en Brasil. Claro, no se necesitó mucha transformación del material, es un upcycling, sí, es más bien un esfuerzo más artesanal, más artístico para hacer de un material en desuso un nuevo producto. Muy bien. Madera plástica termina a veces convirtiéndose en madera plástica. Me encanta suelas de zapatos a partir de bolsas de suero. Este es uno de los usos más comunes y no es fácil encontrarlo, muchos no lo han visto y realmente hay un mercado que es grande, es informal, no tiene trazabilidad y muchas de estas bolsas de suero se están convirtiendo en zapatos, en suelas de zapatos. PVC convertido en postes de Hereford, de acuerdo, la marca parchita y en sus productos trata de integrar ese material, bolsos, billeteras. Muy bien, pero yo creo que aquí están, entonces miren los ejemplos, monturas de gafas con PVC reciclado, ese también funciona, creo que ahí, creo que los de Sahud, no sé si sea PVC solamente, pero, pero, pero también hay estas iniciativas de transformación, tarjetas de crédito, la madera plástica, PVC, y miren, hay otro, hay un programa muy fuerte de Wabbing, Pafco, que permite trabajar con los maestros o las personas que están en la industria de la construcción para que devuelvan este material rígido a diferentes puntos y tiene una serie de beneficios que se pueden capitalizar, pero muy interesante que hayan ya y que ustedes tengan estas ideas, vamos a hablar ahora del programa más importante que hay en el país de circularidad, el PVC, adelante. Esto es PVC en movimiento, esto es un esfuerzo de la empresa Vestolit para garantizar que todas las aplicaciones de sus clientes que contienen su material de PVC tengan valores de circularidad. Ustedes entenderán que esto es un esfuerzo muy grande y es un esfuerzo de largo aliento, pero empezó con el sector médico y quizás por el ejemplo que ahora mencionaban ustedes de cómo esas bolsas de suero se convertían en material de suelas de zapato. Adelante. Entonces, pues entre Vestolit, que es el mayor productor de PVC del mundo y de compuestos y su empresa hermana de compuestos Alfagari, trabajan hoy con Baxter, que es un cliente muy importante del sector médico, en especial la empresa que más pone bolsas de suero en los hospitales, en las IPS del país, a garantizar que todas estas bolsas puedan, evitándose convertirse o evitándose conviertan en un residuo peligroso hospitalario, puedan ser aprovechados. Y en el marco de una innovación normativa de 2009, el Ministerio de Ambiente, en concordancia con el Ministerio de Salud, generan ese vehículo para que estas bolsas puedan ser aprovechadas, porque, digamos, dentro de la operación de un hospital normal, podrían irse fácilmente a la bolsa roja, hacer un residuo hospitalario, en donde hay un proceso de incineración y se pierde el material. Entonces, a través de esa innovación jurídica, nosotros logramos identificar una ruta para garantizar que las bolsas de suero puedan ser recuperadas y transformadas en material de alto valor con todo el sistema de trazabilidad que se necesita para garantizar que las IPS tienen un buen control de sus materiales. Adelante. Entonces, pues aquí hay tres aliados claves, ¿no? Las IPS, que son la fuente de este material, que es de post-consumo, pero está concentrado, y es de post-consumo, o está con el consumidor final, pero pues está concentrada en los áreas de servicio, están los gestores, que son los actores que están en la capacidad de recuperar ese material desde las clínicas y luego entregárselo a quienes son los transformadores. En este caso, el gran transformador vuelve a ser Alphagari y Vestory, que tienen la capacidad hoy para que se genere una nueva línea de negocio en donde tiene el material 100% recuperado. Adelante. Adelante. Entonces, el reto del programa es poder integrar servicios en la cadena de valor para recuperar los envases de PBC de post-consumo en el sistema hospitalario, conectando a todos los actores y dejando que haya un sistema de trazabilidad muy claro. Como les decía, hay un mercado negro de estas bolsas de suero y lo que estamos logrando es que la formalización de la entrega y la administración de la data de estos materiales permitan que se entienda mucho más cuál es el flujo. Acuérdense que en la economía circular nosotros tratamos de entender el metabolismo, lo que entra y lo que sale y lo que está circulando dentro de la operación y eso requiere sistemas de información. Nos hemos encontrado que cuando llegábamos a hospitales todavía la contabilidad de estos materiales sigue siendo muy informal, todavía se hace a lápiz. Entonces, ¿cómo elevamos también la digitalización de esos procesos? Adelante. Y lo que ustedes de pronto vieron en la imagen anterior, pues estamos tratando de generar estas nuevas conexiones. Pasan por también educar mucho a las IPS para que entiendan bien cuál es el material que se puede aprovechar y se genere como una dinámica muy clara en donde haya separación en la fuente que eso es lo que hace determinante que se pueda aprovechar. Entonces, pues tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en gestión y transformación de las IPS en el marco de este programa, ¿no? Y garantizar que ellos vean cómo ese material está siendo aplicado en otras dimensiones. No se puede aplicar para, digamos, no podemos hacer de este material recuperado nuevas bolsas de suero porque sí hay una limitación legal de orden de salud que no, que lo limitan, pero sí se pueden hacer muchos otros productos a partir de ese PVC recuperado, marcos de ventanería, pisos, cortinas, suelas de zapato bajo un programa mucho más formal. El PVC, como ustedes saben, pues es un plástico que es noble y permite que se pueda aprovechar muchas veces y más si es un monomaterial. Adelante. Entonces, queremos garantizar que todas las bolsas de suero o estos materiales que contiene ese PVC se recuperen y se reincorporados al proceso de Véstor. Entonces, la cantidad de esfuerzo a nivel nacional en poder educar a las IPS y ayudarles a generar los activos para que esto pueda suceder y garantizar que los gestores pueden llegar a todas las esquinas del país. Entonces, hoy el programa está logrando ese esfuerzo, es educando mucho más a las IPS y fortaleciendo a los gestores para que puedan atender en las diferentes IPS de todo el país. Adelante. ¿Y cuáles son los beneficios del programa? Pues, hay unos tangibles y otros intangibles. Tangibles porque hay una reducción de costos en gestión de residuos. Imagínense que ya no tienes que pagar porque esas bolsas de suero o, digamos, artículos de venoclisis que también podrían ser aprovechados se vayan a un incinerador o sean gestionados como residuos hospitalarios. Entonces, lo primero es que yo me ahorro costos. Y hay una posible generación de venta de los materiales. La idea es que una vez el sistema tenga más madurez podamos retornar beneficios económicos a las fuentes del material que en este caso son las IPS. Y hay unos intangibles y es que estoy fortaleciendo todo el sistema de reciclaje del país. Estoy también fortaleciendo el posicionamiento de los productos de PVC. ¿Por qué? Porque podemos garantizar la circularidad de los mismos mucho mejor que materiales o multicapas o multimateriales que pueda tener la competencia en donde se pierde ese material o termina condenado a ser madera plástica y no puede tener otros usos dentro de la misma industria u otras. Entonces, pues ahí estoy fortaleciendo ese producto. Hay una reducción de la huella ecológica por cada kilo de PVC médico se dejan de emitir dos kilos de CO2 genera sistemas de alianza y trabajo colaborativo. Hay un claim comunicacional del programa muy interesante. Hoy en día ya todo cuando uno ve bolsas de suero sabe que ahí hay un material potencial para ser reincorporado en otro producto. Adelante. Y bueno, pues este es el programa que pretende cuidar el planeta mientras también asumimos un reto conjunto de circularidad de ese material. Este es un programa que lleva un año corriendo en Colombia. Un proceso de pilotaje que ya nos entregó las primeras 11 clínicas atendidas y estamos este año aplicándolo a 11. y esto se da de una manera gradual porque simplemente son conocimientos nuevos o formas nuevas de hacer las cosas y esto lo tenemos que entender desde nuestras prácticas y es que tenemos que garantizar hay un modelo de negocio eso lo ven pero también entender que el tiempo va a permitir que esto madure que se dé la evolución de este tipo de programas adelante. Entonces yo quiero dejar aquí otras dos lecciones ¿no? tenemos que migrar del concepto de competencia que es plano y lineal al de competencia en donde es colaborativo ¿no? Tenemos que ser para poder ser competitivos tenemos que colaborar entonces por eso estamos hablando de la competencia el otro elemento es necesito construir alianzas nadie puede solo en esta ruta a la circularidad entonces hay que entender cómo los diferentes actores tienen su rol y capturan beneficios de las mismas actividades que van a hacer ¿no? Esto va a permitir lograr cambios sistémicos y el otro elemento es el siguiente adelante André y es que para poder hacer todo esto hay que aprender haciendo aquí no hay ninguna solución hecha a la medida ¿sí? o una receta entonces tenemos que exponernos tenemos que salir de la del status quo de la zona de confort y comenzar a explorar mucho más qué pena ya y bueno ahí les dejo una imagen de 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 Mafalda Carlitos no sé si se acuerdan pero era muy cómodo y esta posición que él nos muestra en este en este diálogo que está teniendo consigo mismo es que la economía circular pues va a requerir que nos desacomodemos entonces si queremos atender estos retos no significa esperar a que ya no tengamos más alternativa sino salir y como profesional es generar capacidad para que este tipo de nuevas conexiones y nuevas cadenas de valor se puedan dar entonces esfuerzo y tiempo y aprender haciendo ese ese es como uno de los grandes mensajes que les quiero dejar Paola nosotros ya terminamos la presentación entonces estaría muy atento a comentarios inquietudes sugerencias que podrían tener Joaquín muchísimas gracias por la presentación creo que fue bastante interesante muy ilustrativa si tenemos un par de preguntas la primera es ¿cómo ha sido el proceso de recolección de material en las IPS? miren ha sido muy interesante primero porque tenemos que ayudar a las IPS a entender que hay este nuevo flujo que puede ser aprovechado entonces hemos tenido que desplegar diferentes protocolos y espacios de formación en las IPS muchas veces no tenían espacio de almacenamiento o en otras situaciones la gestión de la información no era apropiada entonces toca estar muy de cerca con las IPS para ayudarles a generar los protocolos y mecanismos para poder aprovechar y el otro esto es como más a nivel operativo el otro elemento es a nivel estratégico entonces ¿cómo se entiende que esta es la mejor alternativa en términos ambientales para las organizaciones? ¿no? que si yo estoy comprando otro material en donde me estoy gastando unos recursos importantes cuando llega a su final de vida por ser un residuo hospitalario también estoy condenando al medio ambiente a que haya una incineración de un material que costó traerlo y ponerlo ahí entonces pues a nivel operativo hay que hacer unos cambios y a nivel estratégico toca demostrar claramente cuáles son estos beneficios del programa entonces es un trabajo uno a uno con cada una de esas IPS y también garantizando que el gestor que se escoge que el gestor que tiene la capacidad y cumple con todos los requisitos comienza a generar una dinámica de conversación de mucha más confianza con las IPS pero yo diría que es un proceso de estar atento a las especificaciones que tiene cada clínica las especificidades que hay en cada clínica para que a partir de eso se pueda construir el hábito de aprovechar pero sí es tiempo y conocimiento y un poco de paciencia gracias Joaquín y antes de pasar a la siguiente pregunta ustedes tienen es una pregunta que me surge a mí y es si ustedes tienen unos espacios de almacenamiento hablaron con las IPS que sean espacios diferentes a los residuos normales ¿cómo es eso? y a uno a la siguiente pregunta y es ¿qué porcentaje de recuperación de PVC han logrado con el programa? y pues me imagino yo que surge la duda desde cuándo tienen el programa entonces a la primera sí se tiene que generar dentro del espacio de las IPS un espacio de almacenamiento temporal para este material que entra dentro de la zona digamos dentro de los grises entonces evitando que se vaya para rojos entonces sí es generar dentro del hospital además de la educación como un sistema logística y mecanismos para que eso se sepa entonces y esto se ha hecho en los diferentes niveles de servicio de las clínicas y no para eso no puede parar porque pues habrá gente nueva entrando a las clínicas nuevas directrices y el programa tiene que ser robusto y permanecer entonces sí se necesita un espacio en donde pueda quedar el material aislado con los aprovechables y lo otro un poco del impacto nosotros estamos ya llegando a poder atender dentro de yo creo que unos unos dos meses cerca del 10% de este material en el mercado entonces un año lleva corriendo estamos trabajando con IPS muy grandes inicialmente y esperaríamos poder cumplir en el primer semestre de este año llegar al 10% del material hoy en día cuando no se aprovechaba nada formalmente informal entonces las metas son ambiciosas pero dependen que se lubrique mucho el sistema de recolección gestión y venta de ese material es decir que Vestory que finalmente es el que lo está comprando de nuevo genere la ciencia para poder en conjunto con Alfagar y con los compuestos poder aplicarlo de nuevo en alguna industria entonces estamos este semestre ya llegando al 10% de aprovechamiento de este material en el país perfecto Joaquín la siguiente pregunta dice ¿cuál es el reto principal para lograr reutilizar el PVC? la logística inversa lo es en casi todos los proyectos de economía circular ustedes van a encontrar que el reto es cómo traigo de nuevo este material a la posibilidad de transformarlo si mírenlo el PVC es un material que tiene un valor interesante en el mercado entonces uno diría se facilita y además que este caso es un post consumo concentrado están las IPS no están en diferentes lugares o en casas de las personas sino que estamos concentrándolo en las IPS entonces ahí hay algo de facilidad pero sigue existiendo el reto de que la logística inversa no se coma los costos digamos que no no digamos no se coma los 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 beneficios económicos a través de de los costos fijos que puede generar ¿no? y lo y otro elemento que es determinante es que haya confianza entre los diferentes actores entonces la comunicación tiene que ser muy plana digamos tenemos que garantizar que todos entendemos lo mismo y se construya esa confianza ¿no? entonces yo diría que es el esfuerzo como mucho material es de logística inversa de que ahí cierre el negocio de que cierre el modelo de que el precio y la tarifa que debe bien fijada para que todos se vean beneficiados y el otro es sigue siendo la educación prepararnos como personas a separar los materiales esto sucede para para todos los esfuerzos de economía circular en el país que tiene que haber un acompañamiento desde la educación porque estamos muy mal acostumbrados estamos muy mal educados listo la siguiente pregunta dice ¿cómo recuperar el pvc de los residuos de demolición? pues este claro este cambia porque miren que en el caso de los flexibles pues de pronto hay una hay una dinámica de uso mucho más mucho más regular se usan todo el tiempo esas esas bolsas de suero están circulando muchas veces en cambio cuando yo estoy en construcción pues son instalaciones que quedan ahí durante mucho tiempo entonces son dos dos dinámicas distintas en el caso de construcción es lograr que los actores de la construcción encuentren el beneficio económico de poder retornar esos materiales y demoledores y otros encuentran ahí como esa posibilidad y pasa lo siguiente y es que digamos los grandes transformadores de residuos de demolición y de construcción están haciendo gravillas o están haciendo unos subproductos en donde no está el plástico si el plástico no está incluido entonces pues hace sentido que uno hable con estos gestores para decir ok usted o estos gestores o demoledores usted encontró este plástico si pónganmelo a mí en un lugar y yo evito que se mezcle con todos estos residuos de demolición y construcción pero el esfuerzo es diferente por ser un material que queda aplicado durante mucho tiempo y en una industria con otra dinámica distinta pero lo que hizo PAFCO tiene que ver con preparar a los que están utilizándolo para que reciban beneficios a partir de la retornabilidad no retornabilidad de evolución de este material perfecto tenemos más preguntas que retos que oportunidades de mejora han identificado en este programa de economía circular en el PBC y en otros material yo creo que las oportunidades de mejora siempre están como en los protocolos que se generan uno tiene que darle las herramientas muy claras a los diferentes actores entonces ahí se optimiza mucho la logística la trazabilidad además entonces lo primero es poder generar protocolos que se puedan correr y se puedan ir adaptando hasta que lleguen al punto adecuado y quizás cada una de las instituciones pues tendrá unas particularidades entonces ese es el primer elemento y el segundo elemento tiene que ver con la gestión de la información como esto está como la contabilidad de muchos de estos materiales se hace con lápiz con papel y lápiz pues es muy difícil que se sistematice esto y se tomen decisiones entonces estamos montando un sistema de ERP que nos permite conocer mucho más cómo es la dinámica de los flujos y garantizar que la información sea igual para todos perfecto la siguiente pregunta dice ¿este proyecto está basado en el cumplimiento de la resolución aplicable a planes de envases y empaques? no no aplica este es un programa voluntario no es un programa de obligatorio cumplimiento entonces no hace parte de la norma esto lo está haciendo digamos esta cadena de valor con el ánimo de ser innovadores y poder responder a un contexto pero pues claro en el momento si no lo haces si uno no despliega responsabilidad extendida al productor de manera voluntaria te va a tocar de manera obligatoria pero esto es un poco un proceso de innovación anteponiéndose a que llegue este tipo de mandatos Joaquín antes de continuar con otras dos preguntas que tenemos acá me gustaría preguntarte digamos que muchas de las personas que pueden estar acá acompañándonos en el webinar quizás no sean de alta dirección pero les gustaría llegar con ideas sobre incluir la economía circular en sus procesos pero muchas veces uno habla de términos de dinero o sostenibilidad financiera más allá de una sostenibilidad ambiental entonces ¿cómo hacer o qué sugieres tú para llegar a esa alta gerencia a esa alta dirección y que se empiece con lograr cosas voluntarias antes de empezar a alcanzar esos retos obligatorios? Yo creo que alta dirección necesita como varios elementos para que llegues a ese punto ¿no? El primero es entender que hay un modelo de negocio y que hay una posibilidad de ahorrarse plata o ganar plata ¿sí? Eso así sabemos que funcionan las decisiones empresariales entonces todo esto tiene que ir tiene que poder incluir ese tema el flujo del dinero ¿cómo fluye el dinero en la circularidad? Entonces eso es lo primero que tenemos que pensar porque si no no están haciendo economía circular sino que están haciendo un programa de responsabilidad social o filantropía o y demás si no tiene eso pues no no se puede hacer eso es lo primero lo segundo es que a veces estos actores necesitan estas personas necesitan un poco de susto ¿sí? digamos de decir ¿qué pasa si yo no implemento esto? ¿qué va a llegar después? y seguramente si les llega después el mandato normativo es mucho más difícil construir esta realidad porque ya todos los actores están como en una posición un poco más sensible ¿sí? entonces yo diría traten de garantizar que cuando llegue el mensaje se ve la posibilidad de negocio de pronto no se tiene que ver ya sino que se tiene que hacer inversiones y demás para que se vea en un tiempo pero tiene que verse el argumento tiene que estar desde ahí la economía circular es un modelo de negocio ¿sí? y lo segundo es que tienen que también hacer una muy buena lectura de contexto para decirles mire si no hacemos esto nos va a llegar una norma en donde estaremos mucho más sujetos a sus exigencias que a nuestra capacidad de hacerlo ¿no? entonces de una vez despleguemos y vamos avanzando hasta pues para estar preparados a cuando llegue la norma entonces yo diría que esos son los mensajes clave modelo de negocio y métales un poco de susto listo perfecto gracias Joaquín la siguiente pregunta ¿se cuenta con algún listado de gestores de postconsumo donde se pueda dejar materiales de pvc tipo tejas tubos etcétera? todavía no hay algunos digamos hay algunos gestores que están ya dentro del programa pero no existe un listado digamos tácito de quienes son no lo hemos sacado yo hago una una cuñita y es que en la página de acoplásticos en el home aparece un mapa de transformadores de plástico y aparecen diferentes tipos de plástico que transforman esos transformadores valga la redundancia entonces ahí pueden revisar diría yo que es el listado más cercano que hay es el que tiene acoplásticos ¿de acuerdo? sí no sabría decirles si dice específicamente el producto pero si aparecen los tipos los tipos de resinas plásticas que transforma que recibe cada transformador y la última pregunta que tenemos es ¿cómo hacen para reutilizar el pvc? ¿se hace un reciclaje químico o solamente reciclaje mecánico? no hay un reciclaje hay un reciclaje químico digamos hay un esfuerzo desde los compuestos para poder desarrollar nuevas aplicaciones entonces digamos hay mecánico para preparar el material a que pueda entrar al proceso químico pero no es no es solo mecánico este por eso digamos en este en este caso por eso es tan importante que esté Alfagari y esté Vestoli porque ellos tienen la ciencia para hacer las nuevas aplicaciones entonces sí lo que pasa es que no se clasifica como reciclaje químico porque ahí hay como una discusión de que está dentro de reciclaje químico y que no pero sí se necesita digamos entrar a un nivel más químico cuando este material es recuperado no es solo reciclaje mecánico me acaba de llegar otra pregunta y es dadas las controversias que tiene el pvc ¿crees que habrán regulaciones que lo lleguen a prohibir? de pronto no yo no conozco tanto las las controversias en términos ambientales creo que esto de economía circular resuelve cualquier reto ambiental que exista y frente al sustituto pues no lo puede alcanzar entonces eso es lo primero a decir y es que desde la discusión ambiental la mejor solución es la circularidad del pvc ¿sí? no sé si hayan otro tipo de discusiones que yo creo que son discusiones que no están cerradas y ante las iniciativas de prohibición que puede estar que están allá afuera nos pasa mucho con la atención de cualquier tipo de plástico frente a ellas como son procesos no son procesos que admiten un poco de discusión científica pues la prueba es la que haya economía circular digamos el mejor el mejor argumento es demostrar que hay circularidad de este material y que estamos evitando generar los problemas ambientales y además entender que hoy nuestro sistema médico por ejemplo depende de este pvc no hay no hay alternativas es decir bajar esa infraestructura del país es quitarle el 90% de capacidad a las bolsas de suero del país y qué vamos y qué vamos a hacer no entonces puede que surjan iniciativas prohibicionistas pero todo se argumenta desde el beneficio ambiental que genera la economía circular y desde las soluciones técnicas que hay el material siempre y ustedes desde la ingeniería química pues tendrán el conocimiento y las capacidades para encontrar esas alternativas digamos que ahorita me imagino que las controversias a las que se refiere es pues el tema de los halógenos y el tema de del pvc frente al fuego de hecho el año pasado hicimos una pues un webinar como aclarando un poco estas situaciones de hecho desde acoplásticos también estamos trabajando como como en torno a un par de regulaciones que sale de eso es algo controversial sin embargo es más un una aclaración técnica que se tiene que se tiene que realizar lo que digo desde acoplásticos se está trabajando en eso y aquí hay un comentario de una persona y es que dice como Pabco Wabin tiene un programa llamado ferreterías azules para los residuos de pvc postconsumo o retails de instalación en los casos de reparaciones mínimas con depósitos martínez entonces digamos que nos presentan aún más ejemplos de circularidad dentro de dentro de del sector del pvc entonces no tengo más preguntas no hay más preguntas tampoco de los asistentes joaquín mil gracias a los asistentes que aún se han venido obviamente desconectando pero les enviaremos la presentación en pdf la presentación que nos compartió joaquín nuevamente mil gracias por acompañarnos a todos joaquín gracias por la información y nada pues estoy súper atenta a cualquier otra duda que surja muchas gracias gracias paula muy bueno el espacio muy buenas preguntas gracias a todos por su participación y qué bueno que podamos entrar a esas profundidades de la economía circular con un caso tan exitoso como puede ser el caso de pvc en movimiento para el sector médico muy buen día para todos vale muchas gracias a todos que estén bien feliz día gracias